Bueno, lo principal desde nuestro punto de vista es el de las pensiones, ¿no? O sea, si la economía actual está pasando por un momento muy difícil y en los últimos 30 años se abandonó todo lo que es el estado de bienestar, estos jóvenes, estos que hoy son jóvenes y que han estado trabajando en condiciones pues muy difíciles, o sea, lo de las Afores no es una alternativa. Hay otros que ni siquiera Afores llegan, ¿sí? Que trabajan por su cuenta o que aunque sean empleados no tienen seguridad social. Todas estas personas cuando lleguen a viejos van a llegar en condiciones pues difíciles porque no van a tener una pensión, ¿sí? Que por mínima que sea es una pensión que apoya y que... de la cual aunque sea en condiciones deficientes se puede seguir viviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!